Vamos a ir por el siguiente grupo de comas que debemos aprender ya dentro de las clases de comas que estamos en el día de ayer. Ya voy a anotar los que están apagando su cámara después de pasar la lista. Un ratito antes de empezar. Bien, seguimos. Entonces les hablaba de la otra clasificación de comas, ¿no? En estas tenemos la coma enumerativa, la coma vocativas y las comas elí. ¿Ok? Ya, en este caso, por ejemplo, aunque son comas que ya hemos visto ya la clase anterior, pero igual vamos a hacer como una especie de repaso. Ya, las comas enumerativas, eso es lo que vimos ayer. Ya, me ha tocado la hora. A lo mejor la foto se llegó en el chico. Entonces, un rato. Listo. Entonces, la coma enumerativa sirve para separar palabras en una enumeración. Por ejemplo, ¿no? Tenemos María, Ana y Raúl y Alonso, ¿no? Entonces, quiero que se fijen en esta primera oración. Dice, ¿no? Tengo cuatro amigos. Dos puntos. María, ¿no? Hay una coma. Ana, hay una coma. Raúl y Alonso. En el caso de cuando yo termino una enumeración, el último elemento ya no le coloco la coma. ¿No? Como ya es el último elemento, entonces voy a colocar la conjunción y e indico el último elemento de la enumeración. ¿Correcto? Ya. También tenemos, por ejemplo, fui a la fiesta. Bueno, fui a la tienda. Y compré arroz, ¿no? Coma. Azúcar, coma. Pan, coma. Fideos y gallinas. ¿Correcto? Entonces, en una enumeración debo utilizar comas para poder, en este caso, para los elementos que estoy enumerando. ¿Ya? Y al final, recordadamente, ya no es necesario usar la coma, sino en este caso, colocar la conjunción y. Por ejemplo, otro también. Juegos divertidos. Niños alegres. Perdón, muchos dulces. Toda una fiesta infantil. ¿Ok? Esta es una, pues, una enumeración inversa, ¿no? Primero, enumeramos los elementos y después, en este caso, indicamos de qué estamos hablando. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Esta es la coma enumerativa. Se usa para poder enumerar acciones o enumerar elementos. ¿Ok? Ya. La coma explicativa. ¿Qué cosa es la coma explicativa? Se usa para separar un comentario o aclaración. También es conocida como la coma, este, aclarativa o incidenta. Por ejemplo, el niño, ya, el de sombrero, ganó un premio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, ¿no? El niño, hay una coma, el de sombrero. O sea, estoy, ahí, estoy insertando la explicación. O sea, indicando de a quién me estoy refiriendo. Luego lo cierro con otra coma y digo, ¿no? Ganó un premio. Entonces, cuando yo agrego estas explicaciones a la oración, en este caso, no se tergiversa en sentido de oración. Si nosotros quitaríamos, por ejemplo, el de sombrero, si yo lo quito, diría, el niño ganó un premio. Mantiene su independencia sintáctica. ¿Ok? No la pierde, a pesar de, en este caso, haber colocado un, este, elemento aclarativo. Ya, eso es lo que hace una, una coma explicativa. Lo que hace esta coma explicativa es justamente, me indica, ya, la finalidad es aclarar, ya, una parte, un elemento de la oración, ¿correcto? Ya, para poder tener un mayor entendimiento. Y esta, esta parte aclarativa, no, este, no interfiere, ya, no, este, no hay un sacrificio de la independencia sintáctica de la oración. Ya, por ejemplo, también podemos decir, la reunión de llevarse a cabo puede beneficiar a todos, ¿Ven? La reunión, la reunión, coma, ahí está la, la parte explicativa de llevarse a cabo, cierro otra vez la coma, puede beneficiar a todos. Si eliminamos la parte incidental, decimos, la reunión puede beneficiar a todos. No pierde su independencia sintáctica. No la pierde, ¿correcto? Porque justamente lo que hacemos es, para poder insertar esta aclaración, lo colocamos entre comas, para que la persona que lea, entienda que esta parte es una aclaración y no interfiere con el sentido, con la hilación del texto que estoy leyendo, ¿correcto? Eso es una coma explicativa. Ahora veamos, ¿Qué es una coma apositiva? ¿Por qué se llama apositiva? Se usa para separar el elemento apositivo. Eso, ¿Qué cosa es un elemento apositivo? Es una expresión que repite de otro modo al sujeto. Por ejemplo, Paolo Guerrero, el depredador, juega muy bien. Entonces, acá me voy a detener, ¿No? Entonces, el depredador aquí, por ejemplo, se usa como un, este, un sobrenombre, ¿No? Un apodo, un chaplín para ustedes, ¿No? Ya, de Paolo. Entonces, está reemplazando, o sea, si yo digo, si en el, si hablamos del ámbito futbolístico, si hablamos de la selección, propiamente dicho, yo puedo decir que el depredador y muchos que están, de alguna manera, están, tienen conocimiento de ese ámbito, me van a relacionar inmediatamente a Paolo Guerrero. ¿Por qué? Entonces, el depredador, en esta frase, es un, este, es un modo apositivo, porque repite de otro modo, nombra de otro modo al sujeto de la oración. Entonces, para poder en este caso yo expresar dónde está el elemento apositivo, lo que hago es colocar dos comas. Pero, ¿Cuál sería la diferencia entre la coma explicativa y la coma apositiva? Porque la estructura es la misma, o sea, tienen, o sea, la frase la están encerrando de dos comas. Bueno, si hablamos de una función, o sea, si lo hablamos gráficamente, no tendría ninguna diferencia. Su diferencia es funcional. ¿Qué están encerrando en la, en la, en la, en esta oración? Las dos comas. Ah, pues, no, no, de llevarse a cabo. Es una frase. No es una manera de nombrar la reunión. No estamos nombrando con un sinónimo, o un apodo, ¿No? Es una, o sea, estamos explicando, ¿No? Lo que puede ser nuestra reunión. Es muy diferente a la, ahora, a la segunda oración, donde hablamos específicamente de Pablo Guerrero. Le estamos nombrando con su apodo, ¿Ok? Para que la gente tenga una idea de quién hablamos, ¿No? Y ese apodo, y ese apodo no está interfiriendo con el sentido de la oración. Es una diferencia funcional. Si estoy encerrando una posición, o sea, un modo diferente de hablar del sujeto, es una coma apositiva. Y si estoy encerrando una frase que me aclara un elemento de la oración, es una coma explicativa. Por ejemplo, también. Otro ejemplo de coma apositiva. Trujillo, ¿No? La ciudad de la eterna primavera tiene muchos lugares turísticos. ¿Ok? Entonces, estoy encerrando aquí entre dos comas, ¿Ya? La mención, o sea, cómo se le dice a la ciudad de Trujillo. Otra forma de hablar, de mencionar a la ciudad de Trujillo. Al menos en el ámbito peruano, ¿Ya? No podemos decirlo en el ámbito mundial. Si tú, si no vamos a Colombia, y hablamos de la ciudad de la primavera, podemos estar hablando de Medellín, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, o sea, y si hablamos de otros países, cada uno tiene su ciudad en la eterna primavera. ¿Ya? O sea, acá hay un día donde es muy poco probable que haya frío. Pero si hablamos del ámbito peruano, si esta oración podríamos, esta frase, podría de alguna manera, este, determinar, o sea, en todo caso, aclarar al, al lector de quién, de qué ciudad nos estamos refiriendo, o a qué ciudad nos estamos refiriendo. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, está de acuerdo también al contexto, esta frase, de alguna manera, va a ser una coma apósito. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de modos distintos de nombrar a un sujeto, estamos ante una coma apósito. ¿Correcto? Y si en este caso, cerramos frases aclaratorias de un elemento de una oración, estamos ante una coma explica. ¿Ya? Esos son las restantes, los restantes tipos de comas, ¿Ok? Que vamos a ver hasta hoy día. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar, porque vamos a pasar ahorita a hacer ejercicios, y ahí sí, esa es la parte donde ustedes van a trabajar más. ¿Ya? Entonces, para poder, este, para poder redondear, si hablamos de comas en numerativas, me sirve para separar palabras según una oración. Ojo, también se pueden separar oraciones o proposiciones, mejor dicho. Ya, pero ya es un asunto que lo vamos a ver cuando ya ustedes estén, o bueno, por lo menos una parte de este grupo ya entre a secundaria. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, hay que tener en cuenta de que estas comas en numerativas me separan, en este caso, palabras en un enunciado, ¿No? Entonces, dentro del enunciado, ya, si yo voy a estar nombrando más de dos o tres elementos, debo tener en cuenta de que voy a usar comas en numerativas, y al final, para nombrar el último elemento, en este caso, uso un gran conjunción y, ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. ¿Cuándo es una coma explicativa? Es cuando quiero separar un comentario o una aclaración. es también conocida la coma explicativa, se le nombra como aclarativa o incidental. Ejemplo, el niño, el de sombrero, ganó un premio. La reunión de llevarse a cabo. O sea, estos son comentarios dentro de la oración. Entonces, esos comentarios los encierro en reto comas para que tú sepas cuál es mi comentario y cuál es la oración que se quiere hablar. Y si hablamos de una coma apositiva, en este caso, sirve para el separar el elemento apositivo. ¿Cuál es el elemento apositivo? ¿Qué se denomina elemento apositivo? Se denomina cuando repite de otro modo al sujeto, ¿No? Lo más conocido es el Paolo Guerrero, el empregado. Entonces, este apodo, este chaplín de Paolo, ya, en este caso, lo separo entre dos comas. Porque es, de alguna manera, se usa mucho en el medio deportivo, ¿No? Siempre a los futbolistas, cuando los que han leído de la prensa deportiva, pueden entender de que, por ejemplo, cuando se habla de futbolistas, siempre se les nombra también por sus apodos, ¿No? Entonces, para apoyo, nombrar, o insertar el apodo, en este caso, yo debo colocar, o debo usar las comas a os. Muy bien. Listo. Ok. Ahora es el turno de ustedes. Ahora ustedes van a trabajar. Pero antes, un sabroso entremez, vamos a ver la respuesta de el autor a la primera pregunta. Dice, la coma representa una pausa extensa, larga, final, breve, o intermedia. En sí, la coma, entre todos los signos de puntuación, se caracteriza porque marca una pausa breve, o sea, dentro de la oración. ¿Por qué necesitamos pausas breves en la oración? Para poder, en este caso, entender el sentido de la oración. Si yo digo, tengo cuatro amigos, María, Ana, Raúl y Alonso, ¿se entendió? No creo. Si yo digo, tengo cuatro amigos, María, Ana, Raúl y Alonso, ahí yo entiendo porque estoy enumerándote a quién me estoy refiriendo. O si digo, el niño, el de sombrero ganó un gran premio. No se entendió porque la parte incidental lo he mezclado con la estructura de la oración. Entonces, no se entiende de qué me estoy refiriendo. Si yo digo, el niño, el de sombrero ganó un premio. Ajá. Entonces, a la de un niño que lleva un sombrero o es el que tiene un sombrero dentro de un grupo, ese es el que ganó un premio. Entonces, para eso sirven las comas. Entonces, las comas nos ayudan en este caso o representan aquellas pausas que necesitamos para que se pueda entender una expresión oral. A ver, ahora sí, veamos. A ver, a ver, a ver, veamos. A ver, Gerard. ¿Estás ahí? Sí. A ver, Gerard. En la primera, ¿Ya? Escribe la coma donde sea necesario. Dice, acudió toda la familia, abuelos, primos, sobrinos, y tíos. ¿Dónde es necesario colocar aquí la coma? ¿Profe? ¿Dime? Dime. completo, después de abuelos, no, dime completo, después de abuelos, de primos. ¿Alguna más? Después de sobrinos. Ah, no, no. Ya no. Ok. ¿Qué tipo de coma hemos usado? ¿Cómo se llama esta coma? ¿Coma enumerativa? Muy bien. Coma enumerativa. Tienes primero que ver cuántos elementos hay, o cuántos elementos están enunciándose aquí. Hay uno, dos, tres, cuatro. Entonces, necesariamente vas a tener que usar alguna coma. Entonces, tú ves, hay abuelos, coma, primos, hola, coma. sobrinos y tíos, ya no porque tíos es la última, es el último elemento enumerado. Entonces, ahí ya solamente se coloca una ahí. Muy bien. Correcto. Ah, Camila. La siguiente. Ah. A ver, ¿dónde se coloca la coma? Después, después de café. Ya, muy bien. ¿Alguna más? No, profesor. ¿Y cómo se llama esa coma? ¿Cómo se llama esa coma? Enumerativos. En, el, este, enumerativos. Enumerativa, claro. ¿Por qué te, por qué la duda? No, profesor, es que no me salía la palabra. Bueno, ya, sí, ahora, ahí me irá, depende, por aquí hay un, un trollcito me puede decir, pero profesor, ¿cómo va a ser posible si no hay una I? Aguanta, aguanta, troll. La enumeración no quiere decir que necesariamente tenga que tener una conjunción I al final. Aquí hay una conjunción O. ¿Por qué? Porque es una conjunción disyuntiva. Laura, lo que propone aquí la frase es, o sea, la elección de un elemento entre varios, más de dos, café, té, o refresco. y eso no quita que sea enumerativo, no quita que esté enumerando, por lo tanto, don Moiseca, mira, ahí hay una coma, y esa coma sí es enumerativa, a pesar de que la conjunción última no sea necesariamente una I. y no es una I por un tema más que todo de este semán sintático, porque estamos en este caso expresando una elección, por eso estamos usando una conjunción disyuntiva. Muy bien. A ver, seguimos. A ver, este, Luciana, en esta oración, el perro, el gato y el ratón son animales mamíferos, ¿dónde debo colocar la coma? en donde el perro. ¿Antes o después? Antes. No, después, perdón, después, perdón. Ay, ay, ya te iba a sacrificar. Ya, ok. ¿Alguna coma más? No, profesor. ¿Cómo se llama esta coma que hemos usado? Enumerativa. Muy bien, enumerativa, ¿correcto? Porque estamos en un menor, ahora, saldrá el mismo troll, profesor, pero la enumeración está adelante, no está atrás, eso no importa. Mientras hay enumeración, es una coma enumerativa, no importa el lugar donde sea, ¿correcto? bien. A ver, Emily. Emily. Emily a las tres, ¿están por ahí? ¿Eso no escucha? Ah, ya respondió. A ver, Emily, en esta oración, antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces, y echa la llave. ¿Dónde se debe colocar las comas? Después de, antes de irte. Ya, ¿pero en qué parte voy a colocar? Después de, después de irte. Ok, ya muy bien. ¿Alguna más? Después de, después de, después de, corre las cortinas. Ya, ¿alguna más? Cierra las ventanas, después de, cierre las ventanas. ¿Alguna más? Ah, después de, ¿no te soplando? Después de, después de, apaga las luces y. ¿Tampoco te hizo caso? ¿Segura que después de apagar las luces? No, no. Porque hay una conjunción. ¿Qué tipo de comas usamos aquí? ¿Qué tipo de comas hemos usado acá? ¿Cómo se llama esta coma que es usado? ¿Cómo? ¿Qué tipo de comas es numerativa? ¿Es explicativa o es este a, a positiva? Explicativa. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime. ¿Cuál es tu razón? ¿Por qué crees que es una? Porque estoy diciéndote que antes de irte, le está explicando lo que debe de hacer, de corte, corre las cortinas, cierra las ventanas. Ya, a ver, si, si yo estoy explicando esto, si yo te explico, sería, por ejemplo, ¿no? La reunión de llevarse a cabo, sería productiva. Ahí te estoy explicando, ¿no? La importancia de que se lleve a cabo. ¿Ok? Ahora, el problema, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es, antes de irte, corre las cortinas. Claro, aquí hay un error. Y el error es que antes de irte, no debería ir con comas. Porque en este caso, antes de irte, es una, es una explicación. Más bien, podríamos, lo que podríamos hacer acá, es poner los dos, o sea, en el, en el mejor de las cosas, irían dos puntos. Porque el, hay una enumeración de tareas que tiene que hacer. Corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces, y echa llave. Es una enumeración de actividades, más que una explicación. Correcto. Se está enumerando en tareas, tú estás enumerando tareas. Corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces, y echa llave. Son enumeración de acciones. Ahora, me va a salir el mismo troll, a decir, pero profesor, si usted dijo que es este, que solamente se enumeran palabras, ¿a qué estoy enumerando frases? No importa. Estás enumerando acciones. Así sean frases, igual se tiene que usar. Correcto. Acá no estamos explicando. Explicarte es, hacerte entender un, un término, ¿no? Pero no es enumerar acciones. Acá estamos enumerando acciones. No estamos explicando. Estamos enumerando lo que tiene que hacer. Por eso que aquí es una coma enumerar. Bien. Bien, Emil, gracias. A ver, seguimos. A ver. ¿Está ahí Fernando Marengo? Fernando Marengo a las dos. Fernando Marengo a las tres. Ajá, respondió al final. A ver. La, en la tercera parte dice, reconoce las clases de comas. Ya, vamos con esta oración, dice. La verdad, escribe un político, se ha de sustentar con razones. ¿Qué tipo de, de coma, qué tipo de coma hemos usado en esta frase? Hemos usado una coma enumerativa. Estamos enumerando, este, palabras o, o acciones. Estamos usando una coma explicativa. ¿Estamos aclarando un hecho? ¿O estamos usando una coma apositiva? O sea, es resaltando otra forma de, de cómo se le puede llamar al sujeto. ¿Qué clase de coma estamos usando? ¿La positiva? ¿La positiva? O sea, a ver, en este caso, la verdad, tiene como, como sinónimo, escribe, escribe un político. Porque, por ejemplo, la positiva la usamos cuando, por ejemplo, decimos, Paolo Guerrero, el depredador, el depredador, juega mañana, por ejemplo. Entonces, el depredador es sinónimo de, de, no, de, para nombrar a Paolo Guerrero. ¿Aca se está cumpliendo eso? No se está cumpliendo eso. La verdad, escribe un político, estamos aclarando, quién la, quién le escribe, ¿no? Lo sigue la oración. ¿Qué tipo de coma se está usando, este, Fernando Marengo? Fernando Marengo, ¿dónde está usted? Lo voy a conectar de otro dispositivo, mi batería está baja, ahorita vuelvo ya. Bueno, ya, igual ya nos estamos yendo, así que no, quedan dos minutos nada más. A ver, este, que, que se mantenga viva tu, tu batería. A ver, Kalef, Kalef, ¿cuál es la coma que, que se debe usar acá? Explicativa. Exactamente, porque en este caso, lo que se hace es explicar, lo que se hace es explicar, ya, estamos explicando, ¿quién está, quién está escribiendo esta frase? ¿Ya? Es muy diferente a lo anterior que estábamos enumerando acciones. ¿Ya? Es muy diferente. Entonces, la, se diferencia de la apositiva justamente, porque, en este caso, la apositiva, lo que hace es resaltar una forma de hablar del sujeto, una forma distinta, y acá no, pues, acá está explicando quién está escribiendo esta frase. Muy bien. Ok, muchachos, entonces, hasta aquí, terminamos la sesión 38. Sugiero, para evitar algún inconveniente, que, eh, tienen ustedes que, tener sus baterías, su saldo, estar, este, o estar, lleno, o completo, para que puedan, por toda la clase. Ya, nos vemos, eh, a las cuatro, no, como ustedes, a las, a las tres y cuarenta y cinco, a las tres y cuarenta y cinco, ya, para, eh, una práctica en clase. Chao, chao, nos vemos.